Y antes de comenzar con el vídeo, quiera saludar a los miembros del canal, al nuevo miembro de nivel 3, Yugabin, a Placidox de nivel 3, y a los nuevos miembros, Shinichikudo de nivel 2, y a Felipe Amoyao de nivel 1, muchas gracias por su apoyo. Ya casi. No puedo caer aún. Todavía tengo. Un asunto pendiente que resolver. ¿En serio? Creo que todos tienen una contraparte en el otro reino. Ustedes dos son muy similares a dos compañeras de la tierra. Me pregunto si hay un equivalente de mí, andando por las islas sirvientes. Ahora que lo mencionas. Había una bruja que se veía y sonaba, casi idéntica a ti. M, tal vez. Espera, había. Un año antes. Pero Lucine, no sabemos si es seguro. Solo hay una forma de saberlo. Era tan joven. Sí, definitivamente suena como yo. En caso de que no sobrevivamos al día de la unidad. Si tienen confesiones que hacer, ahora es tiempo de hacerlas. Amelia, siento algo por ti. Yo también. Oye, ¿quieres que nos besemos y tomarnos de la mano? Pensé que nunca lo preguntarías. En cualquier momento. En cualquier momento. Boscha. ¿Sí? Tengo una confesión que hacer. Pienso que apestas. Muy buenas a todos. Soy Enzo Gabriel, el coleccionista. ¿Y qué creen? Acaban de levantarme el van del reino de los demonios. Aún sigo cabreado de que me hayan baneado por entrar al modo God. Solo fueron 400 años, pero aún así, ¡qué mala leche tío! Pero el nuevo modo me quitó el van. A cambio de no matar a nadie. Y al parecer hay un nuevo modo de juego llamado, Oul House. Lo raro es que nunca había escuchado de él. Pero bueno, no importa, ya estoy de vuelta. La gente de este reino. Serán mis juguetes de nuevo. Bueno, eso es todo chicos. No olviden suscribirse al canal. Dale like, y campanita. ¿Cuál campana? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Qué pasa, mija? No encontré ninguna flor. Cada vez que venimos al parque encuentro flores muy bonitas. A veces bajo un árbol. A veces cerca de una roca. Siempre las encuentro. Pero no encontré ninguna hoy. La próxima vez, mi hija. La próxima vez, encontrarás las flores más hermosas. Lo prometo. La próxima vez, mi hija. Lo prometo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!